Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las colondrinas y las malas señoras, saltar balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color e identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta a perseguir a Manuela y todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color e identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color e identidad. Si un proyecto no tengo edad ni es mi amor, lo hubiera tener Though No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi Habrá en el habitante este es mi amor. Hoy me vino las ganas, quedo en las muchas Hoy no tengo pretextos ni discursos para cantarte aquí Para escribirte un verso y descolgarme desde aquí Hasta las ganas de la mañana, ya por venir Hoy primero del segundo del año Mientras esa mujer rompe el espacio Para inventarte al fin Para escribirla todo en el silencio y de perfil Tomo sus manos como escenario para existir Y es que no importa que digan que está chillado Habla de amor que maldiga Si no han probado la noche en sus brazos de sol Y es que no importa que digan que está chillado Habla de amor que maldiga Si no han probado la noche en sus brazos de sol Se detiene el reloj sobre los ojos Caen las diez que resbalan por sus hombros Y se fue la luz Que se enreda en tu pelo Pero la liberas tú Por hoy diamante Por un instante De tono azul Y es que no importa que digan Que está tiñado Habla de amor que maldiga Si no han probado la noche en sus brazos de sol Y es que no importa que digan Que está tiñado Habla de amor que maldiga Si no han probado la noche en sus brazos de sol Era callejero por derecho propio Su filosofía de la libertad Fue ganar la suya sin atar a otro Y sobre los otros no pasar jamás Aunque fue de todos Nunca tuvo dueño Que condicionara su razón de ser Libre como el viento Era nuestro perro Nuestro y de la calle Que le vio nacer Era un callejero Con el sol a cuesta Fiel a su destino Y a su parecer Sin tener horario para hacer la siesta Ni rendirme cuentas al amanecer Por las calles del mundo Vaga un niño perdido Lleva todas las razas Sobre la piel Si se cruza algún día En tu camino Pregúntale que buscas Y te dirá Higuitas de ternura Yo necesito Si le sobra un poquito Demelo a mí Higuitas de ternura Yo necesito Si le sobra un poquito Demelo a mí Por las calles del mundo Camina una muchacha Con todos los pecados Sobre la piel Si te para y te pide Encender su cigarro Pregúntale que busca Y te dirá Higuitas de ternura Yo necesito Si le sobra un poquito Demelo a mí Higuitas de ternura Yo necesito Si le sobra un poquito Demelo a mí En las plazas del mundo Toma solo un abuelo Lleva toda la vida Departamento de ternura Si le sobra un poquito Yo necesito Obvio Toma solo un abuelo Gracias.